La familia real griega está de celebración. Filipos de Grecia y Nina Flor contraen matrimonio religioso en la Catedral de la Anunciación de Santa María, en Atenas. Filipos es el hijo menor del exrey de Grecia, Constantino hermano de la reina emérita Sofía, y su mujer, Ana María. Nina Flor, por su parte, es hija del multimillonario suizo Thomas Flor. Hasta Atenas han viajado buena parte de los royals europeos, entre ellos, la reina emérita Doña Sofía, tía del novio, y la infanta Elena. La feliz madrina, Ana María de Grecia, acompañó a su hijo Filipos hasta el altar de la Catedral. Nina Flor, a su llegada a la iglesia del brazo de su padre, el multimillonario suizo Thomas Flor. Nina y Filipos ya contrajeron matrimonio civil en diciembre del año pasado en San Moritz, Suiza, pero tenían pendiente celebrar la boda religiosa que hay, por fin, han podido disfrutar este sábado. El exrey Constantino, delicado de salud, asistió a la ceremonia en silla de ruedas. Doña Sofía, tía del novio, llegó al templo acompañada de su hermana Irene. A las puertas de la catedral, fueron recibidas por el hijo mayor de Constantino, Pablo de Grecia. La infanta Elena, junto a su madre la reina emérita Sofía, han sido las representantes de la familia real española en la boda griega. El primogénito de Carolina de Mónaco, Andrea Casiraygui, llegó con su esposa, la estadounidense de ascendencia colombiana Tatiana Santo Domingo. Andrea y Tatiana, a su entrada en la catedral. Tatiana eligió un vestido largo fucsia, muy llamativo. Alexia de Grecia, hermana del novio, y su marido, el canario Carlos Morales. Marí Chantal y Pablo de Grecia, con dos de sus cinco hijos. Nicolás, hermano del novio, y su mujer Tatiana Blatnik. La hija menor del príncipe Andrés de Inglaterra estuvo acompañada por su marido, Jack Brooksbank. Beatriz de York, primogénita del príncipe Andrés de Inglaterra y su ex-mujer Sarah Ferguson, con su esposo, Eduardo Mapelli. La mujer de Ernesto de Janove Jr. lució un espectacular vestido cubierto por un tulle transparente con bordados plateados. Chantal Jochuli, primera esposa de Ernesto de Janove, actual marido de Carolina de Mónaco, fue una de las invitadas a la boda. La mujer de Ernesto de Janove, actual marido de Carolina de Mónaco, fue una de las invitadas a la boda. La mujer de Ernesto de Janove, actual marido de Carolina de Mónaco, fue una de las invitadas a la boda.